Buenos días, queridos amigos. Esta es la lección 12, y esta lección está dedicada a un pequeño trozo de la historia de la Iglesia cristiana, del cristianismo. Pero antes de empezar la exposición que está anunciada en el programa, quiero hacer una pequeña introducción, como solemos hacer casi siempre. Ser cristiano es querer ser cristiano, y ya está dinámica. No es estático el cristianismo, es dinámico. El cristianismo se está haciendo, no está hecho. El cristianismo somos nosotros, no es un ser enteléctrico que está por allá arriba, a ver si nos acercamos. El cristianismo no existe, existen los cristianos, y los cristianos nos estamos haciendo cada uno, y estamos haciendo cada uno el cristianismo. Y el cristiano que no se hace con el pretexto de que ya está hecho, este no es cristiano nunca. Ya decía San Agustín que era muy cristiano y muy africano. El futuro está en África, dicen, pues mira, y el pasado también. San Agustín, que es muy africano y muy cristiano, dice que ser cristiano, Señor, es buscarte a ti, belleza de toda belleza y ser de todo ser. Ser cristiano es buscarte a ti, es caminar hacia Dios, el tiempo camina, es moverse hacia Él. Aquellos que dicen que te tienen, no te buscan porque dicen que te tienen, y ni te buscan ni te tienen. Aquellos que dicen que no te tienen, por ejemplo los ateos, si les duele no tenerte te buscan, estos somos nosotros, dice San Agustín. Fíjate. Aquellos que dicen que no te tienen y se lamentan de no tenerte y te buscan porque no te tienen, estos son los ateos, estos somos nosotros. Los que nunca estamos contentos del Dios que tenemos porque le intuimos superior al que somos capaces de contener en nosotros. Dios nos supera siempre, pero siempre se nos va de las manos, teniéndole, se nos va, y le buscamos. Basta de introducción. Ser es en el tiempo, sein und Zeit, y lo que hace que el ser crezca y engorde es el tiempo, es el tiempo. Vamos a ver pues una página de historia de la Iglesia, de los primeros momentos, para darnos cuenta de que no solamente este tiempo no se desarrolla linealmente, aquí he puesto más bien una apertura, aunque parece que sí hay una línea, pero se desarrolla en zigzag, como ya hemos dicho otras veces, o como pinté otro día, el tiempo, si Dios está aquí arriba, es realmente un péndulo que se está moviendo alrededor de una búsqueda, que es A y B, otra vez, ateísmo y creencia. Bueno, pues este movimiento en zigzag, este péndulo, es el tiempo para todo hombre, todo hombre se hace en el tiempo, y para todo cristiano. Supongo que nadie se maravilla de que iguale las dos cosas. O sea que el tiempo es la condición, el lugar de crecimiento del hombre. El hombre crece con el tiempo, no somos paleolíticos gracias al tiempo que ha pasado. Y luego digo, y paralelamente, el tiempo es el lugar de crecimiento del cristiano, o sea que es igual el cristiano que el hombre. El hombre crece con el tiempo, el cristiano crece con el tiempo. ¿Es esto paralelo? No tenemos explicado, queridos amigos, que ser cristiano no es más que ser hombre en profundidad, por tanto, ha de ser paralelo. Lo que hace crecer al hombre, hace crecer al cristiano, porque el cristiano no es más que un hombre empeñado en serlo. Ser cristiano no añade nada al hombre. Cristo no nos añadió nada que no tuviéramos por creación. Nos enseñó cuál es nuestra profundidad, o nuestro horizonte. Y al ser él un hombre total, pero total, siendo Dios, nos enseñó que el hombre solo se logra en la dimensión de Dios. El hombre que pone fronteras a su crecimiento, como aquel que dice, yo ya estoy bautizado y soy cristiano, este hombre nunca será hombre ni será cristiano. ¿Por qué? Porque Dios no es frontera de nada. Dios es el infinito. Dios es el horizonte sin horizontes. Infinito. Este es el horizonte del hombre. Por tanto, el hombre se logra cuando tiende al infinito. Y el infinito es Dios. Y todo esto se logra dentro del tiempo. Así, por tanto, es totalmente paralelo. Lo que hace la historia humana, hace la historia del cristianismo. El hombre se logra en el tiempo. El cristiano se logra en el tiempo. Es totalmente paralelo porque el hombre no es diferente del cristiano, o el cristiano no es diferente del hombre. Por esto decimos que la Iglesia de Cristo está constituida por todos los hombres de buena voluntad. Traduzcamos al castellano moderno y diremos, la Iglesia de Cristo está constituida por todos los hombres que de verdad se empeñan en serlo. Los que renuncian a ser hombres, los superficiales, los que ya están hechos como una piedra, está claro que estos no pertenecen a la Iglesia. Faltaría más. Valiente compañía. Solamente pertenecen a la Iglesia los que quieren ser hombres de verdad, comprometidamente, hasta el infinito que es Dios mismo. Mas acá no se fabrican hombres. El tiempo, por tanto, es esencial al ser. Y si queremos descubrir cómo es el ser, le tenemos que seguir la pista desde su nacimiento hasta su crecimiento, porque terminado no está. Y he escogido una página o dos, si quieren, de la primera historia de la Iglesia, que espero que sirva para las dos cosas, esta que digo, no la pierden de vista porque no la repetiré. Es decir, que si quieres saber qué es la Iglesia, has de seguirle el rastro a través de la historia. No está hecha la Iglesia. Se está construyendo la Iglesia. O el cristianismo. Esta cosa está dicha, explicada en la pizarra y la dejamos ahí. Y segundo punto, es que además, como el ser de la Iglesia que se está haciendo es un ser inestable, es un ser de péndulo, no queda más remedio que ver la pendulación ya en los primeros años de la Iglesia. Porque uno podría pensar, claro, en estos imbéciles tiempos que estamos viviendo, la Iglesia pendula y tan pronto está la izquierda como la derecha, tan pronto son curas como casados, tan pronto son... Es una tontería superficial. Esto es la esencia de la Iglesia. El titubeo. Buscamos a Dios al tanteo. Y el hombre va buscando a Dios, pero en zigzag. Y de pronto dice, está la izquierda y se acerca a la izquierda. Y de golpe dice, sí está, pero no está todo. Y sigue el camino hacia la derecha. Y da en la derecha. Y sí está, pero todavía no es todo. Y va así, dando bandazos, hasta que al final va construyendo el ser en los bandazos. Aquellos que no quieren dar bandazos, no construyen el ser. Dichas estas dos cosas, empecemos con dos hechos. Primero, la Iglesia o el cristianismo, esto sería igual, judeocristiana. Y segundo, la Iglesia eleno-cristiana. Ya esta proposición es buena. Todo esto que diré hoy lo estudió un cardenal famoso, Daniel U, que ya murió, era jesuita de esta casa. Y se dedicó mucho tiempo en París, en el Instituto Católico, a estudiar los orígenes de la Iglesia Antigua. Y tiene un gran volumen, muy bonito, sobre el judeocristianismo, uno. Y el segundo es el cristianismo de grec, o cristianismo griego, de los griegos. Más bien, el heleno cristianismo que digo aquí. Y el padre Daniel U explicaba, hoy yo añadiré unas cosas que ya han sido superadas, esto se escribió hace treinta años ya. Pero fue muy moderno en su tiempo y dio la pista para esta lección que estamos explicando. Primero, todo cristianismo, noten que bien, por lo tanto que lo tenemos pintadito y no parece nada, ¿verdad? La Iglesia Judeo-Cristiana, la Iglesia Griego-Cristiana o Heleno-Cristiana. Bien, bien no. Todo cristianismo parte de una forma de ser humano. Eso es fundamental, porque hay quien cree que el cristiano empieza de cero. Tú coges una piedra, bautizas y sale cristiana. No, eso no funciona. Tú coges un perro, lo bautizas y sale cristiana. No. La Iglesia parte del hombre para arriba. Por tanto, siempre hay una base humana. Judíos, aquí son judíos. La primera Iglesia, la de los inmediatamente después de Cristo resucitado, son los judíos hechos cristianos. Son judíos cristianos. Cero cristianismo no se da. Esto es muy importante, porque todavía hay gente hoy que si el cristianismo, pues parte de cero. Parte de cero. Por ejemplo, viene un negro y te dice, me quiero hacer cristiano. ¿Por dónde empiezo? Y tú dices, pues bautízate. Muy mal, muy mal. Este bautismo no empieza de nada. Has de coger el negro y has de explicarle la negritud, lo que él trae consigo, y ver por dónde todo esto puede ser regado hasta el bautismo. Pero no digas, no, no, tú ven acá, corta todo lo negro que tengas y te bautizamos. Ya no, porque empiezas de cero. El cristianismo sublima al hombre. ¿Ven la teoría de antes que hemos dicho? El cristianismo no añade nada al hombre. Le tiré para arriba, le coge, pero si no hay hombre, ¿qué va a coger? Y la educación que hacemos de los cristianos de hoy es esta. Ahora, partimos de cero normalmente. Sea el que sea, le bautizamos, le mandamos a misa. Primero hay que coger al hombre y tirar de él. Y cuando el hombre está en marcha y dice, hombre, ahora me doy cuenta de que yo no doy la altura, y se pone en marcha para arriba, ahora le puedes bautizar. Pero está claro que, por ejemplo, el cristianismo de hoy lo llamaremos, pues, cristianismo del siglo XX, o siglo XX y cristianismo, está claro. Con lo cual, todo el problema del siglo XX, con el malestar de la cultura que nos agobia, es el supuesto, la base, para ser cristiano. El cristiano no destruye, evidentemente, destruye lo que no es humano, está claro. Si viene un humano, un hombre, con un burro dentro, antes de hacerle cristiano le sacaremos el burro, desde luego, que a veces es necesario. Claro que sí, porque el burro no es hombre, pero de hombre no estropea nada, ¿eh? No es que dicen, tú eres español. Bueno, pues primero, abomina de ser español, y luego, eso no. Tú eres del siglo XX, pues abomina el siglo XX, colócate en el XIII, la fidelidad al pasado, de que hablaré enseguida, y te bautizamos. No. Se toma el hombre tal como viene, si tiene burro, se le quita, pero todo lo que es humano, se potencia, se tira de él para arriba. Este es el bautismo. Ustedes han oído contar un caso muy típico, medieval, muy bruto, de los medievales, y muy bruto, porque como no hablaré de la iglesia medieval, ojalá pudiéramos hablar dos o tres días de la medieval, porque justamente es otro ejemplo vivísimo de cómo el tiempo influye en el hombre. Ustedes saben que los cristianos, bueno, los medievales son los bárbaros llegados de Oriente para acá, y cuando el imperio romano se hundió, al final del siglo V, vienen los bárbaros y se establecieron, y muchos de ellos ni sabían nada del cristianismo. Algunos, como por ejemplo los unos, sí venían cristianos, pero heréticos, desde Constantinopla, arrianos. Los demás no sabían nada del cristianismo. Las conversiones que se hacen de los pueblos bárbaros al cristianismo son siempre tremendamente significativas. Las pocas que conocemos, por ejemplo. Y el caso de los francos. El caso de los francos es sonadísimo. Clodoveo, todos los reyes medievales que se convierten al cristianismo, se convierten a través de su esposa. Que lo sepan los hombres del siglo XX. La mujer fue, entre los brutos germanos del siglo V, la mujer fue siempre la más sensible al cristianismo. Luego arrastraba al rey, al rey y al pueblo. Piensen, en nuestra España, yo les estoy contando el caso de Clodoveo. Clodoveo, a través de su mujer, se quiso convertir. Bueno, y organizaron los francos, que eran brutísimos, brutísimos, estamos en el siglo VI, principios del VI. Se quiere convertir, entonces se organiza una gran fiesta con el obispo de la gran ciudad de Reims, que era todavía un romano, un romano que es de un descendiente romano. Digamos que era un hombre civilizado entre los bárbaros francos. No insulto a los franceses, desde luego. Era un hombre civilizado y Sanremigio de Reims. Sabía cómo venía el bárbaro de Clodoveo. Y cuando se organizó la fiesta, se había de celebrar una eucaristía y el bautismo del rey con toda su corte, puesto que cuando el rey se convertía, todo el pueblo se convertía. Por una razón muy sencilla, porque era la única cabeza pensante, la del rey. Los demás iban detrás. ¿Qué es lo que toca? Aquí no hay que pensar. Hay que obedecer. También pasó lo mismo en este país, en este país, Hispania de entonces, cuando Recaredo se convirtió. Su padre era, bueno, eran godos o visigodos esta gente, saben que era arriano, eran arrianos, y en el concilio de Toledo le dio la gana al rey Recaredo de convertirse. Se convirtió Recaredo y todo el pueblo hispano con él. Nadie dijo, a mí que me importa si el rey se hace cristiano, yo, a nadie. Se le ocurrió pensar contra el rey. ¿Desde cuándo pensamos contra el gobierno? Es una barbaridad. No hay que pensar. Así que se convirtió Clodoveo, pero digo que el obispo de Reims, heredero de mucha herencia, de mucho tesoro romano, cuando le tuvo arrodillado le obligó a arrodillarse e hizo bien, porque venía burro el pobre. Cuando estuvo bien arrodillado le dijo, el obispo romano al franco bárbaro ante todo su pueblo temblando de lo que hacía el rey, que es el rey matador de hombres y conquistador de territorios, unificador de los francos, allí arrodillado ante el obispo. Cuando estuvo bien arrodillado el obispo le dice, inclina la cabeza si cambró. Pues el tío está arrodillado pero como toca. Inclina la cabeza si cambró. Y ahora le soltó el sermón. Y a partir de hoy quema todo lo que has adorado y adora todo lo que has quemado. Contra lo que estoy diciendo, ¿verdad? No lo crean, no. El obispo de Reyn sabía lo que decía y sabía a quién lo decía. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque los germanos, los francos, todas esas tribus bárbaras venían totalmente barbarizadas, no barbarizadas tan bárbaras como pensamos. Barbarizadas en el sentido de rústicas, muy primitivas, muy de explosión de sentimientos. Entonces, todo lo que el sentimiento le decía al rey era bueno para el rey. O sea, que el rey venía con un burro o un atajo de burros dentro. Y por eso el obispo que los olió le dijo, todo lo que hasta hoy has adorado lo has de quemar. Y todo lo que has quemado lo has de adorar. Es decir, has de devastar tu interior que viene poblado de malezas y a partir de ahora creces. Con lo cual, estaba diciendo, ¿ves? Lo humano en ti está ahogado. Por tanto, quema toda la hojarasca de encima y deja que el hombre que llevas muy pequeñito por allá abajo crezca para arriba. No va contra lo que decimos. Va justamente con lo que decimos. El hombre es el que debe ser bautizado. Y si por encima del hombre hay una hojarasca que no permite que el agua del bautismo penetre hasta el cogollo, hay que quemar la hojarasca. Todo lo que has adorado, quémalo. Y así estarás desnudo y te bautizo. Así que el obispo de Reims fue valiente. Esto es anterior. Repito, por tanto, que todo hombre llega al bautismo siendo hombre, siendo judío, siendo griego, siendo español. No se parte de cero. Esto es fundamental que lo entendamos. El cristianismo potencia al hombre, no lo barre, no lo destruye. Cristo dijo expresamente, yo no vine a destruir, sino a dar plenitud. ¿Lo ven? Esto es de Cristo. Por tanto, no se pide que se barra nada. No viene a destruir, sino a dar plenitud. Así que el hombre llega con un fondo, digamos, con unas alforjas humanas, cada uno con las suyas al bautismo. El que no tiene alforjas no puede ser bautizado. Por eso el obispo le mandaba quemar todo lo que no eran alforjas. Y venimos con la herencia de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra patria, nuestros tiempos, etc. Y llegamos.